muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y hoy os traigo mi mantenimiento lo que es mi método para tener mi acuario saludable sano y bonito pues bueno lo primero que yo hago como podéis comprobar en la parte derecha superior tengo un macarrón con el cual extraigo el agua del acuario directamente al desagüe algunos sifonan yo en este caso no necesito sifonar en este acuario pero lo que sí para mí es muy importante es quitarle el 40 el 50 por ciento de agua todas las semanas y no es porque mis peces ensucian más de la cuenta a lo mejor en tu acuario no hace falta que quites tanto sobre todo si no tiene tantos litros estamos hablando de un tanque de 240 litros como en mi caso y yo no que lo cambio porque los peces me ensucian porque los peces no me ensucian aparte de que tengo dos filtros dos grandes filtros exteriores yo lo quito porque he probado con otras proporciones a la hora del mantenimiento y en la que mejor se me da para las plantas una vez ya vaciado no sifono porque en mi caso no me hace falta tampoco limpio las paredes normalmente lo que hago es llenar directamente un cubo con una cabeza de motor directamente con agua de la red el agua de mi red es el mismo agua que yo quiero tener aproximadamente en mi acuario así que tengo mucha suerte como podéis ver es una cabeza de un filtro que he instalado al macarrón con el que he sacado anteriormente el agua y directamente le meto agua de la red el único inconveniente del agua de la red en los cloros la cloramina entonces para eso utilizo uno de los mejores acondicionadores que están ahora mismo en el mercado y voy introduciéndole poco a poco cada cada rato que va en el cubo llenando se le voy dando un poquito de acondicionador como podéis comprobar también con lo que es la llave del grifo calculó lo que es la temperatura dándole más calor o más frío entonces con este método también aprovecho para abonar el nitrato fosfato y el potasio toda la semana también adictó lo que es el hierro pero eso pasado dos días después de esto y el co2 que es un continuo diario bueno aquí vemos ya el acuario como ya le falta unos dos o tres dedos para para llenarse entonces el momento en el que yo ya enciendo el termo en el calentador y lo y lo que son los motores de los filtros que ya pueden funcionar perfectamente como podéis comprobar el cambio de temperatura es inexistente al contrario está por encima la posición de arriba esta es la temperatura del acuario y abajo en la temperatura cual yo quiero tener el acuario entonces está perfecto los peces no han sufrido ningún cambio de parámetro tanto de temperatura como de ph porque ya os digo aproximadamente el ph que me sale a mí del del grifo es el ph que yo quiero tener dentro de mi acuario a veces me sale un poco más de ph pero bueno no no me va a variar mucho con un cambio de agua el co2 rápidamente lo regula yo tengo el acuario en un 6,5 aproximadamente de ph ahí está en otro cheque indicando 6 con 5 o 6 con 4 pues bueno amigos muchísimas gracias por estar de nuevo aquí y hasta el siguiente vídeo